Vieron que vamos contestando cada pregunta. Igual un saludo a todos los amigos de FACE que nos están siguiendo. Espero que les interese el diplomado y puedan contactar a la capacitadora Cadefi. Y se animen, de verdad van a aprovechar mucho en un aprendizaje profesional, no exclusivamente de cosas fiscales, sino esta es parte administrativa. Un saludo a los que nos siguen por FACE. Decíamos con las preguntas, bueno pues ustedes ya están llenando el cuestionario. Lo más importante es que hagan dos prácticas. Uno poniendo el no, se termina y uno poniendo el sí para que vayan viendo el seguimiento. Muy bien. Con la siguiente pregunta nos dice una afectación durante el mes. ¿Ha tenido usted dificultades para dormir? Estamos hablando de la situación de un problema traumático. Si ya usted no puede dormir porque no lo dejan descansar, bueno ya es bronca de usted. ¿Ha estado particularmente irritable o le han dado arranques de coraje? ¿Ha tenido dificultad para concentrarse? ¿Ha estado nervioso o constantemente en alerta? ¿Se ha sobresaltado fácilmente por cualquier cosa? Y entonces ustedes otra vez tienen que checar si todo esto afecta. Un ejemplo, no digo el nombre de la marca, pero hay empresas que a los choferes les hacen este cuestionario cada tercer día. Si esa persona dice que no pudo dormir, entonces no le dan la unidad vehicular para trasladar mercancía. Demostró que no descansó y lo que la empresa quiere cuidar es que no tengan accidentes de trabajo. Yo sé que ahorita esta situación para muchos igual es de mucho relax. Mucha gente ha aprendido a estar más en casa, ha aprendido a organizar mejor las cosas. Que vivíamos con tanto ajetreo que yo creo que para muchos sí cayó en bien, sí les va a ayudar. Y incluso se van a dar cuenta de lo que han dejado de hacer en casa, en trabajo, en cuidar otras conductas. Entonces, ¿qué es lo que pasa otra vez con esta pregunta? Y trae su indicativo. Si yo puse sí en más de dos preguntas, quiere decir que otra vez requiere atención. Voy a poner el ejemplo. ¿Ha estado particularmente irritable o le han dado arranques de coraje? Si yo puse que sí, pues a lo mejor mi coraje fue porque me mandaron a casa a descansar y a trabajar desde casa. O mi coraje fue porque llegó alguien nuevo y le dieron un puesto mayor que el mío y yo llevo años. Puede ser un indicativo. O he estado nervioso. Algunos, como los que estamos aquí en este grupo de trabajo, algunos expresamos el nerviosismo, la presión con una tos. Va a haber gente que está tosiendo y no es que tenga la enfermedad de la tos, sino es por las mismas presiones del trabajo que lo expresa esa naturaleza. O se enoja por cualquier cosa. Entonces, ¿cómo voy a armar un ambiente de trabajo sano si esa persona contamina a las demás personas? Por eso, lo que dice esta norma 35, que debemos de tener un ambiente de trabajo sano. Que debemos de tener conductas relacionadas. Si ustedes de verdad han tenido problemas emocionales, que ahí es donde desgraciadamente la situación del ser humano confunde, puede ser que ustedes tengan problemas en casa y se trasladen a una oficina o un área de trabajo y en el área de trabajo empecemos a hablar de problemas personales. Eso, por lógica, va a impactarse en el mismo trabajo. Va a haber baja producción. Va a haber bajo rendimiento de trabajo. Hay conductas que nos han dicho que los problemas de casa se quedan en casa. Desgraciadamente, a veces no lo podemos hacer. Pero sí es importante que ahorita en este espacio que tenemos nosotros y que veamos el cuestionario, ustedes mismos vayan viendo cómo responderlo. Yo les decía, es buen momento igual de reflexionar en muchas cosas. Si quiero tener una empresa productiva con ambiente laboral sano, tengo que ponerle atención a mis trabajadores. Tengo que poner las conductas de la situación. A lo mejor esa persona, o yo les voy a poner un ejemplo en vida real. Yo tengo un equipo de trabajo donde una persona que se llama Elizabeth, Elizabeth, se alivió en enero, tuvo su bebé, pero ahorita con la contingencia quiere ir al seguro y no la reciben. Y entonces quiere buscar un particular, tampoco la recibe. Y ella trabaja desde casa y yo le exijo trabajo. Y de momento me dice que no lo tiene porque el bebé se puso malo, que no lo tiene porque no tiene internet. Situaciones de este aspecto. Entonces, ¿qué me queda a mí como parte del equipo de trabajo? Hablar con ella. Tratar primero la salud de su hijo. Yo sé que igual a mí me piden mi trabajo, si no, no me pagan. Pero debo de cuidar la conducta de checar con ella. Oye, ¿por qué no te dedicas, no sé, de 9 a 4 de la tarde con tu hijo? Y después de las 4, pues ahora sí que de 4 a 7 de la noche, trabaja con tu trabajo, pues. Haz conductas laborales. Ayúdame porque si tú no me ayudas, yo no cobro y si yo no cobro, no te pago. Entonces, esto es una coordinación donde ahorita yo tengo que checar. Y ella se irrita no por el trabajo. Se irrita porque no le dan atención a su hijo y se ve impactado en ella. Y ella se ve impactada en su trabajo, en su vida laboral. Pero si llegamos a ese acuerdo, entonces vamos a tener una mejor armonía. Si recuerdan, yo les comentaba, yo traigo un proyecto donde el equipo de trabajo trabaja en un horario más corto que lo que menciona la ley. Les pago todo el sueldo que ellos perciben porque yo trabajo por objetivos. Entonces he visto que eso a mí me da, pues, buen resultado. Pero no todos tenemos igual esa capacidad. En realidad, unos nos obligan a cubrir horarios y aunque no haya trabajo nos obligan a ir. Eso puede provocar una irritación ahorita con esta norma que entra en vigor. Y vuelvo a insistir, el gobierno no voltea a ver a los empresarios. Únicamente voltea a verlo para que paguemos impuestos. Para que se siga sosteniendo el país de los que son empresarios o somos empresarios. Yo tengo que poner igual mi granito de arena con mi equipo de trabajo. Y entonces ustedes tienen que saber cómo contestar. Les dejo otros minutos aquí para que contesten la pregunta 4 de afectación. Y ahorita vamos a llegar a un resultado donde vamos a evaluar. Les dejo otros minutos de favor para que ustedes lo vayan haciendo. Ahora sí, como hemos comentado, háganlo con calma. Yo quiero dejar bien cada manual que ustedes lo lleven en vida profesional. Ahorita estamos haciendo la práctica para que ya cuando veamos el manual entiendan más la situación. Muy bien, vamos a continuar. Por aquí Araceli Espinosa nos va a mandar un archivo en Excel que lleva a este tipo ya de cuestionamientos. Les puede servir a muchos. Entonces, Araceli, muchas gracias. En cuanto me llegue, lo mando yo a KDFI y ustedes lo van a poder descargar. ¿Sale? También tenemos una pregunta de gente que de alguna manera me dice de la empresa donde elabora que pues tiene la carta donde trabajan para las dependencias de gobierno. Hay cosas que no pueden parar, si sean o no esenciales. Únicamente donde todo el trabajo que se le está dando a gobierno debe de existir una carta entre el patrón y trabajadores, por lo cual no pueden descansar. Y también checar las conductas pues que les están pagando con salarios normales. Si tuvieran una revisión, ya ahí indican la carta que está de acuerdo el trabajador por la situación de producción que están entregando a gobierno y por ello les impide de alguna manera parar las actividades. ¿Sale? Decíamos, entonces con esta guía de referencia, uno, pues aplica prácticamente a todas las empresas desde un solo trabajador. ¿Sale? Si ya comentábamos hablando de traumas severos, si contestó a la mayoría que sí, allí es donde ustedes ya tienen que tener su expediente de ese trabajador con este tipo de cuestionarios y entonces el día de mañana van a contratar a un psicólogo o un psiquiatra, como sea la evaluación y él le va a dar todo el tratamiento y la atención y llenarán cuestionarios, estarán yendo a acontecimientos. La empresa por lógica va a contratar, va a pagarle sus honorarios, va a solicitar facturación, el CFDI de ingresos y entonces son cosas que sí son deducibles de acuerdo a la norma 35. ¿Sí? Ya con esto, como ustedes hicieron su evaluación, ya vieron que si se necesita el psicólogo, pues entonces ya hacen su contrato indicando las causas o motivo que es en base a la evaluación de problemas traumáticos. Después viene una guía de referencia que es la número 2 y esta guía aplica a todas las empresas que tienen de 16 a 50 trabajadores. La guía 1 es para todos, ¿eh? Entonces, quien tiene de 16 a 50 trabajadores dice que evalúa los siguientes puntos 46 ítems, 20 dimensiones, 8 dominios y 4 categorías. Si ustedes tienen de 1 a 15, bueno, pues con el simple hecho de llenar la guía 1, si ya todos pusieron que no, entonces digamos que todos están sanos, ¿sale? Si pusieron que de alguna manera dijeron que sí, pues van a tener siempre su expediente. Ahora, piensen que tenemos más de 16 y hasta 50 trabajadores. Aquí es donde hay que empezar a poner más atención a todo lo que se refiere el cuestionario de la norma 35. En ese cuestionario decíamos tengo que cuidar los ítems por dimensión, por dominio y por categoría. Tengo que checar categorías como cuáles. La categoría es el ambiente de trabajo. La categoría son factores propios de la actividad. Son cargas de alta responsabilidad. Falta de control sobre el trabajo. Checar organización del tiempo y liderazgo en el trabajo. Entonces, los dominios debo de empezar igual a cuidar las condiciones y la carga de trabajo y la dimensión es condiciones peligrosas e inseguras que tengo que estar cuidando. condiciones deficientes e insalubres y ahí marca el número de ítems trabajos peligrosos todo eso es ambiente de trabajo factores propios de la actividad está hablando de cargas cuantitativas de ritmos de trabajo acelerado de cargas mentales de cargas psicológicas emocionales para que yo vaya cuidando esa conducta ¿sale? entonces de acuerdo a como está la guía número 3 número 2, perdón son de 16 a 51 la guía 3 son de 51 a 100 la guía 4 habla de cuestionarios y la guía 5 para todos entonces ahí es donde hablan los formatos también dice que voy a checar conductas de faltas de control de autonomía de alguna manera esta interferencia en la relación de trabajo y la familia como comentábamos que hay mucha influencia en el trabajo pero los problemas en casa nos absorben el liderazgo puede ser por escasa claridad de funciones las relaciones en el trabajo pueden desarrollarse con relaciones sociales o de eficiencia y también la violencia laboral con todos esos ítems que está marcando ahí ¿sí? teniendo esto aquí es donde entra el cómo aprender a evaluar la fórmula dice cada ítem tiene 5 calificaciones posibles y cada una de ellas un valor distinto que sumará a su dimensión dominio y categoría para la calificación de la categoría tengo que tener estos indicativos ¿sí? tengo que conocer qué es lo que pasa ejemplo en el ambiente de trabajo tengo que saber la conducta recuerden que si el triangulito está direccionado a mano izquierda es menor que si está direccionado a mano derecha es mayor que y entonces dice la calificación de la categoría donde habla nulo o despreciable bajo medio alto muy alto ahorita vamos a definir todo este tipo de situaciones ¿sale? si el ambiente de trabajo dice que de alguna manera esa calificación es menor a 3 está más que sano si fuese menor o igual de 3 pero menor a 5 tengo que ponerle un poco de atención si es menor a 5 y menor a 7 o sea les voy a hablar entre 5 y 7 está en un punto medio si está menor a 7 pero menor a 9 ya corre un riesgo alto y si de alguna manera la calificación es mayor a 9 se considera muy alto y entonces en cada uno trae esos indicativos trae la calificación de la categoría lo mismo va a suceder en factores propios de la actividad organización del tiempo de trabajo liderazgo y relaciones en el trabajo cada uno ya por fórmula ya trae los indicativos en donde yo voy a definir las conductas ¿sale? entonces esta tablita ustedes la deben de tener muy presente con esta tablita vamos a estar trabajando digo yo les expliqué el primero pero ya ven que el otro dice menor que 10 menor que 4 menor que 10 o los rangos bajos de 10 que sea menor a 10 pero menor a 20 o que sea menor a 4 pero menor a 6 o que sea menor de 10 con menor a 18 y cada uno trae su indicativo espero que no les quede ahorita duda de esta forma de ejemplo y entonces aquí menciona en esa guía de referencia dice en este ejemplo se revisarán únicamente las categorías ambiente de trabajo y organización del tiempo de trabajo estamos hablando de la tablita ambiente de trabajo y organización de tiempo de trabajo y cada uno trae calificación y entonces aquí dice los cuales deberá de abarcar preguntas 1 2 3 y 14 15 16 17 ¿sale? esto es de los ejemplos que yo tengo que estar abarcando tengo que contestar igual con toda honestidad recuerden que toda la norma 35 es algo que dice mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico si yo estoy en una oficina pues no voy a tener esfuerzo físico ¿sale? si yo fuera un agente que despacha que carga mercancía de bodega si tendría que poner esfuerzo físico ejemplo oye tú eres la persona que timbra las nóminas y resulta que tienes 100 trabajadores y entonces timbras imprimes los guardas en una caja de archivo muerto que conocemos y la tienes que llevar digamos a un almacén donde se guarda el archivo muerto entonces podemos poner algunas veces cargo mucho esfuerzo físico o echo toda la papelería y una caja y la tengo que llevar a otro lado y eso lo hago una vez al mes entonces puedo poner casi nunca algunas veces y si la hago diario casi siempre o siempre ¿sale? entonces aquí ustedes tienen que ir midiendo a quien le estamos llenando el cuestionario si somos de oficina pues no voy a poner nunca ¿no? bueno voy a poner siempre nunca pues no hago nada de esfuerzo ¿sale? me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo ustedes deben de conocer las condiciones de su trabajo suena medio chistoso pero los que están en oficina pueden tener pueden tener un accidente de trabajo con los que manejan engrapadoras por ahí se puede engrapar un dedo pueden tener un accidente de trabajo cortando agarrando hojas y cortándose algún dedo eso es un accidente de trabajo ¿sale? entonces ustedes cuiden su conducta dice considero que las actividades que realizo son peligrosas ustedes van a marcar si sí o si no por la cantidad de trabajo que tengo ¿debo quedarme tiempo adicional en mi turno? quiere decir que ustedes tienen que aprender a medir los tiempos ¿hacia dónde va ahorita todo este tipo de problemática con el dichoso COVID? ¿a qué debo de organizar más mis tiempos de trabajo? algunos hemos tenido necesidad de aprender a trabajar sobre tiempo en donde la empresa dice tu horario es de nueve de la mañana a cuatro de la tarde cuatro o cinco cuatro días tú ya debes de estar fuera de la empresa y debes de entregar trabajo entonces igual ustedes consideren porque en su mayoría a lo mejor ustedes que me están viendo puede ser que se lleven trabajo a casa todavía los que tenemos un negocio a lo mejor pues nos tenemos que llevar el trabajo si no no se acaba ¿no? pero los que trabajamos en una empresa cumplimos horario porque así no lo pactan y entonces de ese horario en adelante yo ya tengo otras actividades es como si yo esa pregunta me la dijera acá Defi pues yo vengo para iniciar a las nueve y terminar a las dos de la tarde tal vez algunos me preguntan y yo sé que me quedo veinte o treinta minutos porque les doy la atención que ustedes requieren pero que me dijeran ahorita sin avisarme dame otro curso va a ser imposible porque ni tengo material ni tengo el tema listo entonces yo cumplo un horario y aquí lo que me está diciendo es tengo de alguna manera que adicionar a mi trabajo tal vez le pueden poner ustedes casi nunca de vez en cuando por la cantidad de trabajo que tengo debo trabajar sin parar pues yo creo que sanamente como mexicanos decimos que igual necesitamos minutos de descanso si no venimos con un daño físico y puede ser igual emocional entonces ustedes tienen que ir aprendiendo a contestar considero que es necesario mantener un ritmo de trabajo acelerado ustedes depende igual de su trabajo como se los están exigiendo mi trabajo exige que esté muy concentrado entonces si yo hago timbrado de nóminas si yo hago presupuestos si yo hago logística si yo hago programas para e-commerce si yo hago declaraciones de impuestos si yo hago contratos siempre va a requerir que esté concentrado si yo muevo cajas de un lado a otro debo estar concentrado porque puede provocar un accidente mi trabajo requiere que memorice mucha información tal vez todos los que estamos tomando este diplomado si requiere que nos memoricemos muchas cosas a lo mejor alguien que tiene productividad que sea gente digámosle así empleada en general o obrera en general no la requiere que se aprenda todas las cosas o que memorice ¿sale? o mi trabajo exige que atienda varios asuntos al mismo tiempo pueden ponerle ustedes que sí que siempre o el ejemplo de su servidor en el espacio que ustedes ponen o están trabajando en la pregunta y que ponen en la pantalla yo estoy revisando el celular con las preguntas que me están haciendo y tengo que contestarlas y tengo que estar actuando o interactuando con ustedes ¿sale? entonces aquí ya hicimos el primer o la primer guía ya ustedes se evaluaron ahora vamos a llenar esta segunda guía con el mismo ejemplo de ustedes les vuelvo a dar otros minutos digo este es un ejemplo ¿eh? esto está practicado en una persona que agarré yo al azar es una persona de ustedes mismos del equipo de trabajo que está tomando el diplomado lo llenó y entonces tenemos que llegar al resultado con lo que esa persona llenó quiero que contesten estas preguntas primero para que vayamos entendiendo cómo contestarlo les doy otros minutos y ahorita regreso déjenme ver el celular qué mensajes me están mandando y ahorita regreso y ahorita regreso lo llenó y ahorita regreso Gracias por ver el video.